Gracias por asistir y yo no me quedo más que darles las gracias a mi mamá, a mi novio y a toda su familia, a todos su familia, gracias. Ahorita anda que no cabe, y a rato. Quiero dar las gracias a mi familia, amigos, me divertí como me gusta, lo que sea más que tengo experiencias inolvidables que se van a quedar en mi memoria para siempre. Entonces, felicidades, felicidades, gracias a mi mamá, ya son una reina, yo siempre te lo he dicho, a seguir disfrutando que la fiesta no acaba. El fin es que el fin es que la fiesta apenas comienza aquí, que es muy buenas noches, vámonos de fiesta, vamos a seguir celebrando que ya son 213 años. ¡Bravo! Bueno, amigos, ya lo saben, estamos en el cocheo 39, tuve nada, no puede decir, yo me voy porque no soy de aquí, ya me retiro. Bueno, muchas felicidades a todas las ganadoras, a Ciclali, y todas son ganadoras. Un fuerte abrazo para toda la jueza de Tancancícuaro Argarista, desde aquí les sirvió un cordial saludo y mi felicitación para el honorable ayuntamiento de Tancancícuaro. Y ya lo saben, estamos en el cotidiano 399, tuve nada cotidiano en el Facebook. ¡Viestas patrias, Tancancícuaro Argarista!